¿Huy? Chicos, hoy no es domingo, ni es jueves, ni nada. Hoy es martes y subo un vídeo para informaros de muchas cosas sobre mi proyecto Mira que Youtuber Baila. Vale, como muchos ya sabéis, este jueves empieza, por fin, Mira que Youtuber Baila. Y muchos de vosotros no sabéis en qué consiste exactamente. Y para eso estoy aquí hoy. Me habéis hecho muchísimas preguntas y una de ellas creo que es la que más, ¿dónde se va a poder ver los vídeos de Mira que Youtuber Baila? Obviamente en mi canal. Quiero que sepáis que no es ningún programa, es una cosa que yo he creado como cuando hice lo de GH Sims. No tiene nada que ver Telecinco, no es de Telecinco, ni Mediaset, ni nada de eso. Y tampoco, y sobre todo esto, no tiene nada que ver con Mira Quién Baila. El programa de televisión este, nada. Simplemente me hizo gracia el nombre y como eran Youtubers que bailaban, pues dije, pues mira que Youtuber Baila, fin. Antes de empezar a contaros cositas, tú quieres que salgo en la Bravo. Esto no es publicidad, eh. Esto es lo que me hace muchísima ilusión que lo veáis porque mirad, aquí adelante, ¿me salgo yo? En la página 60. Me hicieron una entrevista sobre Mira que Youtuber Baila. ¡Mirad qué guay! Y aquí salen todos los Youtubers. Y un montón de cositas más interesantes, anécdotas. Aquí hay un código que si andas en la página de Bravo, pues eso, pues hay como fotos y cosas extras. Tengo que decir que me gusta mucho la entrevista y el artículo que han escrito, eh. Vale, va, empezamos. ¿Qué es Mira que Youtuber Baila? Esto fue una idea que tuve hace tiempo de enseñar yo una coreografía a Youtubers. He cogido a cinco diferentes, dos de ellos ya bailan, tres no bailan. Bueno, Ro sí, Ro ha bailado, pero hay dos que en su vida. Entonces esa también es la gracia, que hay gente como más profesional y gente que nunca lo he hecho, pero es que vais a flipar con el resultado porque eso no tiene nada que ver. Simplemente es eso, es como un concurso, como un programa que he hecho yo en mi canal, pero no es realmente un programa de televisión ni nada por el estilo, son vídeos míos. Aprovechando que yo bailo y mucha gente me pedía vídeos de baile y nunca los hacía, pues estos días los vais a tener. Cosas muy importantes que tenéis que saber antes de ver Mira que Youtuber Baila. La primera y muy importante, vais a tener dos vídeos semanales, jueves y domingo. Este jueves, dentro de dos días, empieza ya. Pero los jueves lo que tendréis será la presentación del Youtuber con los ensayos. Atención, aún no podréis disfrutar del super vídeo final porque estos vídeos van a ser los domingos. Así que cada semana pertenecerá a un Youtuber. Y la primera será Albanta San Román. Con lo cual, este jueves día de estreno 15 de septiembre, tendréis el ensayo y la presentación de Albanta. Y el domingo ya por fin podréis ver el resultado increíble. Y la semana siguiente será otro Youtuber, así así. De momento no tendréis vlogs míos. Lo siento, es imposible. Me planteé la posibilidad de hacer tres vídeos semanales, incluyendo el martes, para hacer un vlog como un challenge, cosas que yo hago estas habitualmente. Pero lo siento chicos, eso me es totalmente imposible. Lo he barajado y he dicho, Albert, o vives o mueres. Y he dicho, venga, de momento vivo, así que vas a estar este mes viendo Mira que Youtuber Baila. Y quien quiera ver vlogs, lo siento, esperad, porque hay gente que también me está pidiendo cosas de baile. Y me apetecía hacer algo totalmente diferente y original. ¿Qué día finaliza? Mira que Youtuber Baila. El 23 de octubre será la gran final. Y digo la gran final, porque vosotros, cuando hayan salido ya los 5 videoclips, podréis votar por vuestro favorito. Eso sí, me gustaría muchísimo que fuese realmente el voto al videoclip que más os haya gustado o al youtuber que mejor lo haya hecho para vosotros. No votéis por fanatismo y votad, por favor, por el resultado que más os guste. Por favor. Aunque también tengo que decir que habrá un jurado profesional, muy profesional. Otra cosa que tenéis que saber, y es que el orden de los videoclips va a ir mejorando, por así decirlo, a medida que vayan pasando las semanas. Alvanta fue la primera youtubería, por eso es increíble, porque fueron dos chicas cámaras las que grabaron, más un iluminador y ya está, no había más equipo. Pero el último, que fue el de AVI, había un equipo técnico de iluminación, cámaras, bestia, muy bestia. Entonces, claro, la calidad va cambiando a medida que va pasando las semanas, va mejorando. No quiere decir que el primero sea una mierda, para nada, porque es muy guay. Siguiente cosa. Cada domingo, cuando se suba el videoclip, al principio del vídeo podréis ver un hashtag para que comentéis por Twitter y por vuestras redes sociales. Por ejemplo, no lo sé, la primera semana posiblemente sea hashtag MQYB Alvanta, algo así. Entonces, lo que yo quiero es que petéis ese hashtag al máximo para que sea trending topic cada semana. Ah, y otra cosa. Muy importante, esto creo que es lo más importante. Créedme que no hago esto por pasta, porque directamente tengo que quitar la monetización de los vídeos, porque los audios, las canciones, tienen su derecho de autor, copyright, billones, ledigada. Entonces, yo no puedo monetizar por estos vídeos, así que que sepáis que no hago esto por pasta, al contrario, me ha costado muchísimo dinero invertir en hacer estos vídeos. Gracias a Japón Shop, por cierto, por ayudarme muchísimo en aportar su granito de arena, su castillo de arena. Y aprovecho también para dar las gracias a 4 Enraya Producciones, que son las que me han grabado todos los vídeos. Al equipo técnico de iluminación también. A Cristian Villanueva, por crear esa sintonía de mía que youtuber baila, voz y creación, todo. A Space Bananas, por las camisetas que nos van a hacer, que son muy guays. A mi gran amiga Bea, por haberme ayudado tantísimo en encontrar localizaciones, la cárcel de Shegovia, un montón de sitios. Y sobre todo a los bailarines, muchísimas gracias, porque sin vosotros no hubiese sido posible para nada, porque estos videoclips el resultado que tienen es increíble y es gracias a vosotros. Y otra cosa antes de despedirme, es que me gustaría que me siguierais con mis redes sociales, Twitter sobre todo, quizás Instagram, porque puede pasar cualquier cosa con el vídeo, con mil historias, y me gustaría avisaros por Twitter o avisaros por Instagram, y que todos estéis al corriente de lo que pasa. Imaginaos que no puedo subir un vídeo porque había un problema, cualquier cosa. Entonces, os quedáis esperando y nunca se sube, y si me seguís con mis redes sociales, pues estaréis un poco más al tanto. Ah, me veréis cada semana en el canal de youtuber con quien hago lo de Mira que youtuber baila, ¿me explico? La primera semana es Alvanta San Román, con lo cual también me tendréis haciendo un challenge, un vídeo, en el canal de Alvanta, así que atentos al canal es de ellos. Me despido ya y nos vemos dentro de dos días, este jueves, aquí en Uy Albert, para ver el estreno de Mira que youtuber baila con Alvanta San Román. Uy.